Otro tema, hace unos días el Ministerio de Salud confirmó que se implementará un plan piloto en el Servicio de Salud Metropolitano Norte para entregar leche especial a menores con alergias alimentarias. Queremos conocer más de esta experiencia, pero desde la vereda de las alergias. Para aquello, invitamos a la Fundación Creciendo con Alergias, que es una organización creada y constituida por padres de hijos que tienen o tuvieron este tipo de alergias alimentarias. Bienvenida Patricia Carmelo, Presidenta de esta Fundación. Precisamente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme. Patricia, cuéntanos primero cuál es el panorama, si es que hay un panorama claro, o cuánto falta todavía para tener un panorama claro de cuántos son los niños que efectivamente viven y sufren con esta alergia alimentaria. Mira, te puedo comentar que a nivel mundial son pocos los países que tienen un estudio hecho al respecto. Chile va a ser el primer país en Latinoamérica, en la región, que está iniciando un estudio para saber de cuántos niños realmente estamos hablando. Y esto se inicia justamente con el programa, con el plan piloto que se está iniciando en el MinSAL. En paralelo van a iniciar un estudio de la incidencia. Sin embargo, a nivel internacional se habla que los alérgicos alimentarios son aproximadamente 8% de la población infantil y probablemente Chile no es diferente. Cuando hablamos de alergias alimentarias, ¿a qué tipo de alimentos? ¿Son alimentos específicos, están identificados o cada niño va desarrollando una alergia a un alimento distinto? Sí, mira, cuando hablamos alergia en general, hablamos alergia a la proteína D. Estamos hablando de proteína. Estos son niños cuyos organismos rechazan la proteína. O sea, ingesta o contacto, porque también tenemos niños que hacen reacción al contacto. Por ejemplo, los frutos secos son grandes cargadores de proteínas. Los frutos secos tienen partículas que vuelan. Entonces, en el contacto también pueden ocasionar reacciones alérgicas. Sin embargo, acá en Chile, el alergeno más común es la proteína de la leche de vaca, que se conoce como APLV. Tú nos contabas en comerciales que, de hecho, eres madre de una niña que superó, ¿no es cierto?, una alergia. Pero tú decías que gracias a que tú pudiste pagar los alimentos, porque no hay medicamentos para curarlos, sino que escoger los alimentos específicos. Sí, mira, mi niña es probablemente una de las niñas inspiradoras de esta fundación. Tenemos un grupo de 13 familias que iniciaron esta fundación. Ella estuvo diagnosticada con alergia a la proteína de la leche de la vaca. Pero en un inicio, y eso es lo que hemos logrado disminuir, pero todavía sucede, fue mal diagnosticada. Varias veces. Pasamos por una decena de doctores que nos decían, tiene cólicos, estás estresada, cualquier tipo de diagnóstico. Desde que era guaguita. Desde que era guaguita. Su primer síntoma fue a los dos meses, que fueron deposiciones con sangre visibles. Entonces, ella tuvo alergia a la proteína de la leche de vaca, soya, se expandió al trigo. Probablemente tuvo alergia a los ocho alergenos más comunes que se conocen en Chile. ¿Eso te iba a decir, la alergia puede ir evolucionando y empeorando en un niño? Sí, se cree que cuando un niño no hace un tratamiento correcto, sus alergias se potencian y eventualmente se expanden a otras proteínas. Entonces, la alergia es a las proteínas y mi niña pasó por una alergia que abarcó diferentes proteínas. Una vez que ustedes las distinguieron, ya sabían cuáles eran, pudieron actuar. Sí, entonces el tratamiento es, si la madre, y esto es muy importante estresar, si la madre está con lactancia materna, el tratamiento es que la madre haga la dieta sin comer los alimentos que le hacen mal a la niña. Parece muy fácil, pero en la práctica vas al supermercado y literalmente no sabes qué comprar. Y aparte porque resulta que todo tiene leche y todo tiene soya. Y no hay tanta información o no se entiende. No, entonces ahí hay otra parte con la cual nosotros trabajamos que es un poco el apoyo a esta madre. Que inicia una dieta especial muy difícil, muy dura. Muchas veces, la mayoría de las veces, se aísla socialmente porque es un poco incomprensible, ella no sabe cómo explicar, no sabe, es bien difícil convivir en un lugar porque el alimento es un acto social también. Entonces, tiene que hacer una dieta selecta sin los alimentos que le hacen mal al niño. Cuando el niño ya está en edad de estete o en edad, o algunas veces, lamentablemente, las dietas no funcionan. Y el niño sigue teniendo alérgicas, aun cuando la madre ha llegado a comer, tenemos madres que han llegado a comer arroz y agua por semanas. Por eso también trabajamos con ellas para un poco orientarlas en cuáles son las dietas especiales que tienen que seguir. Cuando la lactancia materna no funciona, aquí entra el rol que viene pegado a este anuncio del mensal. La madre ya no puede alimentar a su hijo con lactancia materna, entonces este niño se tiene que alimentar con una fórmula especial que es especial solamente para alergias. Esta fórmula cuesta 24 mil, la más económica, 36 mil, la más cara, que es para los casos más severos. ¿Mensuales? No, un tarro de 400 gramos, que se le va a durar dos días. Estamos hablando de un presupuesto mensual de 300 mil a algunos que sobrepasan los 800 mil pesos, que es más o menos el rango de los casos más severos. Patricia, tú hablas, como todos los temas de salud en general, lo más complicado es el tema del dinero. Es muy caro financiar una dieta especial sacando todos estos productos, además los productos alternativos son también más caros. Esto no lo cubre, por ejemplo, el auge. ¿Qué pasa con los niños que están en colegios municipales con los almuerzos de la CUNAE? ¿Se contempla niños con alergias alimentarias? ¿Hay almuerzos especiales en los colegios uno, en las salas cunas otro? ¿Cómo avanza ese tema en Chile? Agradezco mucho tu pregunta porque es algo que se habla bastante poco. Ese es un tema crucial en términos de que tenemos que reconocer, las autoridades de salud tienen que contemplar que lamentablemente los niños que pasan el año empiezan a considerarse los casos graves. Los niños que llegan a la escolaridad son casos que necesitan contención justamente en sus lugares de alimentación, porque estos niños no es que son selectivos con la comida. El alimento que ellos tienen que consumir es parte de su tratamiento. Y en este momento no existe ningún plan de alimentación especial para ellos. Y eso también es una situación bastante difícil porque estos niños si comen algo que les hace mal van a reaccionar. Y tenemos reacciones que si bien son moderadas, tenemos una reacción bien severa que se llama anafilaxia que puede ocasionar la muerte de un niño. Esto es la asfixia por inflamación de las vías respiratorias. ¿Hay casos ya en Chile de eso? Mira, hemos conversado con varios doctores en el área de la salud y realmente como no hay ningún protocolo todavía establecido, ellos sospechan que hay casos que han ido, probablemente se han documentado bajo otros diagnósticos. Pero sí, en el mundo hay casos de muertes por anafilaxia y tenemos que reconocer que no somos la excepción. También los hay. De hecho, hemos conocido algunos casos donde lamentablemente han habido pérdidas de niños y probablemente sospechamos que han sido reacciones severas. Bueno, es un tema interesantísimo, por supuesto. Y qué bueno que poco a poco se va avanzando y, ¿no es cierto?, al poner el tema sobre elevenza también es interesante para que la gente se informe y también busque medidas alternativas cuando conoce casos como estos. Te queremos agradecer, Patricia Carmelo, presidenta de la Fundación Creciendo con Alergias, por estar con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien.